Hoy comeré muchos pastelillos y sé que estará mi amiga la Cookie. ¿Qué pasó, mi Boris? ¿Hoy a dónde vamos a rumbear? ¿Sé que andas de fiesta? Pues planeo ir a ver a mi cuate el pastelero. Sé que me va a tocar una gran dosis de pastel de colores que tanto me gusta. ¡Híjoles, mamá! ¡No la mueres! Ese tipo ya me ha sacado escobazos. Va a estar muy difícil colarme. No se puede festejar de otra manera. ¡No se es gacho! ¡Pórtate bien, Toto! Si no hicieras tanto desgorre, no te sacarían de los lugares. Así que ahí será para la otra. ¡Ah, qué mal amigo eres! Ya me veía dando la vuelta hasta con unas muchachonas. Ya sabes que tengo a mi Cookies. No le puedo fallar. Es tan esponjocita y siempre huele tan rico. ¿Por eso siempre te gusta meterte allá? Por esa gata que siempre me avienta el pastelero. No hay un día que no me corretir. Ya te dije. ¡Pórtate bien, Toto! Pero un día se nos hará disfrutar a lo grande. ¡Ya lo verás! Oh, ya mis tripas chillan. Pero falta poco para llegar y saborear mi rico pastelillo. Pero tengo que pasarme una garra para que Cookies me vea el cambio de hoy. ¡Mira, mamá! ¡Qué lindo gatito! ¡Ay! ¡No, no, no lo toques! ¡Te puede atacar! ¡No, no, no! ¡Yo no ataco! ¡No se vayan! ¡Hoy es mi día! ¡Ey, ey! ¡Ay! No, ¿por qué huyen de mí? ¿Acaso causo mala impresión? ¿Solo por ser de la calle? Yo tan solo, solín, solito. Ah, bueno, ya. No te chicopales. Llegamos con tu cuate. ¡Boris, ya estás aquí! Sí, sí, ya sé que me extrañaste. Ya lo sé. Bueno, bueno, dejaré que me rasque la panza mientras me lamo mis garritas. Y descuida. Hoy sí me bañé. Pero, oye, oye, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde está ese pastelillo gigante de colores? ¡Para mí, solito! Ah, dime, dime. Típico humano. Ya apresúrate que esta barriga muere por uno. Ah, creíste que me olvidaría. Mira esto. El pastel de tu tamaño, de colores, como te gusta. ¿Cómo ves, amiguito? Sé que te vas a deleitar, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bella, Cookies! Mmm, algo huele tan rico. Y sé que no eres tú, Boris. Cookies, sabía que te vería. ¡Qué ojos! ¡Qué esponjocita! ¡Hueles tan rico! ¿Qué insinúas? No estoy esponjocita. Estoy llenita de amor. ¿Acaso no notas mi linda cinturita? Yo sí estoy a dieta. Mi amo sí me cuida, mi glamour. No soy cualquier gata de afuera. No, no, yo nunca dije eso. Tú eres hermosa y la mejor de la colonia. Y sé que un día se me hará que... Ah, no, nada. Olvídalo, olvídalo. Dilo, dilo. ¿Qué te da pena? Ya sé que soy irresistible. Eso es sin dudarlo. Pero bueno, ya mejor disfruta el pastel que preparó mi amo para ti. Porque tus pulgas no caerán en este pelaje. Mira, Boris, tengo para los dos. ¡Qué deleite se darán! Si tan solo ustedes se llevaran mejor. ¡Ay, pero bueno! ¡Ay, el amor, el amor! A mí me hace soñar. Y así, así, y así lo puedo preparar. ¡Ay, estos ricos pastelitos! ¡Órale, Toto! ¡Llegaste! ¿Qué pasó, cuate? ¿Creías que me lo iba a perder? La corretea tiene que valer la pena. ¡Ay, no puede ser! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Miau! ¡Miau! ¡Corre! ¡Corre por tu vida, Toto! ¡Cookies! ¡Cookies! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Es uno de la colonia! ¿Acaso ese feo ratón es invitado? ¡Ya les he dicho que no puede estar aquí! ¡Las ventas se bajarán! ¡Y luego qué haré! ¡Miau! ¡Miau! ¡Te he dicho que él no puede estar aquí, Boris! ¡Afectará a mi amo! ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué tenía que salir para el mar? ¡Lo siento! ¡Vámonos, cuate! ¡Festejemos afuera! ¡A lo grande! Pero, Kookies, yo... Lo mejor es que te vayas. Toma, ahí está tu pastel. ¡Te he dicho que con mi amo no entran ratones! ¡Y menos de la calle! Yo no quería causar problemas. Y menos con mi cuate, el pastelero. Él es mi amigo. Lo siento, lindo gatito. No habrá más pasteles para ti. No puedo correr el riesgo de que me cierren mi pastelería por tener ratones. Tendrán que irse. ¡Hala, Kookies! ¡Métete! ¡Y tú! ¡Órale! ¡Shu, shu, shu! ¡Para afuera! ¡Lo siento, mijito! ¡Que el cabo quien quería! ¡Vente! ¡Vamos a festejar! ¡Afuera es mejor! ¡Tú no te chicopales! ¡Y vente con tu amiga Chototo! ¡Yo soy como tu hermano! ¡Juntos a parrandear! ¡Vamos a ir a festejar! ¡Brincaremos grandes charcos! ¡Caminando por la ciudad! ¡Cruzaremos avenidas! ¡Para llegar a un buen lugar! ¡Yo soy tu hermano Toto! ¡No lo debes olvidar! ¡Toto! ¿Será que no le agrado a Kookies? ¿Cuándo será que ella te aceptará? ¡Tú no eres malo! ¡Sólo desastroso! ¡Muy chiquito! ¿Verdad? Pero, ¿será que eso es lo que les da miedo? ¡No lo sé! ¡Sólo sé que ya gané un hermano! ¡Y busqueremos un buen lugar para festejar! ¡Ya lo verás! ¡Eres de gran compañía! ¡Apresurémonos! ¡No nos vaya a tocar mal clima! Mira, conozco un callejón donde se junta una banda de ratones que tocan cerca de un basurero ¡Sí! ¡Sé que se oye mal! ¡Pero se convive con amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que ir a rumbear! ¡Anda, sígueme! ¡Oh, mira! ¡No, no fue tan mal! ¡Se ve que es un buen lugar! ¡Pues vamos a festejar! ¡Pero te aviso! ¡Que hay una ratona que me trae loco, hermano! ¡Ella no es esponjosita! ¡Pero sí es cariñosita! ¡Nada que ver con tu cuquita! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hay que entrar al lugar! ¡Se ve que es un de ambiente! ¡Oye, ¿me podré dar un buen deleite? ¡Claro que sí, hermano! ¡Porque sí te puedo llamar hermano! ¿Verdad, amigo Boris? ¡Está bien! ¡No tengo problema! ¡Ya que serás con quien festeje mi cumpleaños! ¡No hay forma como te agradezca! ¡Así que estoy de acuerdo! ¡Eso es todo! ¡Bueno, te aviso que aquí casi siempre se está abierta porque no hay mucho en los basureros! ¡Ya que hay unos gatos de la cual lo de enfrente que casi siempre nos ganan la comida! ¡Pero lo importante es la convivencia, hermano! ¡Tiene razón! ¡Convivamos como se debe con la mejor compañía! ¡Que de igual manera ya mañana será otro día!